por lo cual yo pueda persuadir las demás organizaciones para que no vuelva a resurgir quizá un movimiento peor al que se dio, yo voy a cruzar mi brazo, quizá ese día hasta me vaya de município porque no soy responsable, por lo cual le pido a ustedes que me den una pequeña solución, vamos a sacrificar todos, todos, que propuesta yo le doy, que me solucione el problema de la, hay que la empresa, el problema de la acera y lo conté, y que en este transcurso como sabemos que no es posible, usted dice que se lleva esa cantidad, no le pasen algo ya está con esa tierra, no le tapen los hoyos momentáneamente, y así yo puedo reunirme con las demás organizaciones y decirle que llevamos de solución, pero no irnos con la mano vacía, o sea, dígame, si yo mal no me escuché o no entendí, el señor alcalde le está solicitando que se reúne usted a una comisión para ir con él a Santiago a obras públicas, y que en cuanto al presupuesto, tiene que dar un compás de espera porque en cuanto al presupuesto eso es lo que entendí yo, ya para este año, ya está pautado que si se va a solucionarlo se va a resolver en cuanto con el presupuesto de aquí, sería para el próximo año y que eso se someta aquí, ustedes como juntas, de vecinos, pero que hasta ahora se puede solucionar yendo allá para ver qué respuesta le pueden dar ellos, eso fue lo que yo entendí, ustedes como vecinos, él se presta para ir con ustedes ante el Ministerio de Obras Públicas en Santiago para ver qué respuesta les tiene en cuanto a esa carretera, eso creo que. porque el personaje, Marcos Mañano pa sobra, pero mi mujer pornetenira de la ona, pasado, mañana, mañana, estamos en eso. Es bacteria de mina, nosotros, quizás, no tuvimos la intención de hacer todas estas cosas, sino como sabemos, junta de vecinos primero tratan de resolver sus problemas internos ojalá hubiese estado a nuestro alcance resolucionado el problema del bacheo nosotros hicimos diligencia obra pública primero que todos nosotros teníamos la orden de obra pública con nosotros fuimos con junta de vecinos obra pública haga la redundancia el adiós moya encargado de asfalto de si va es nuestro compañero de estudio y en otro amigo que había en la misma zona y hay dejado también el viceministro es mi primo de blanco grito nosotros fuimos a obra pública todavía el viernes yo estaba en obra pública el viceministro está en mañana mire todo lo que yo le digo e inclusive el adiós le ha dado diferentes papelitos de órdenes a varias personas que han ido con la inquietud de que se le consigue el asfalto ellos tienen el buen deseo desde que pasaron las elecciones señor comandante aquí al país no ha llegado un grano del diafato me lo confió el viceministro que es mi primo ella es medio mentiroso pero esa vez yo me lo entiendo entonces yo le planteo a las autoridades vamos a ayudar vamos a evitar quizás problemas peores ustedes saben como son la gente de Irlandia todos nosotros aquí conocemos a la gente de Irlandia que fue lo que más me apresuró para que usted me ayudara para que se disolviera entonces yo que coro iba tomando la mano voy a hacer todo lo pertinente y todo lo que sea necesario para servir de clase entre la comunidad claro se agradecen infinitamente quizás por eso se mantuvo la cosa hasta ese momento hasta ahí pero no puedo ir a negociar con la mano así a donde es a decirle no va a nada para el año que viene que viene porque este año no va a nada ellos dan como a chocones de esas cosas de esa rama de dañamos siete piezas tenemos seis razones señores osea el monta la vida de cara cada vez con un autoconso sale con un con un pasajero para llorar decíanle mata una goma perdió el día y perdió su dinero así sucede con los pobres choferes vienen cargados de pasajeros para allá saben cuánto una goma usada vale 1200 pesos quién sabe cuánto vale una pieza de su guagua se le deteriora se daña y estamos siempre nosotros tratando de que las personas trabajen que se ganen su comida dignamente porque si se le da el motor si se le da la pieza ese muchacho deja de trabajar con un autoconso y va a ser un delincuente mal acá gracias gracias gracias